Hey, ¿qué estás grabando? Se que andás vislando a tuseason Por ahí ven Esto se llama Un día me casaré Hey, ¿qué estás grabando? Siento algunas cosas Por ahí ven Que solo tomes rayos Yoof tú lo amas Y al final Más que feliz Te salvó Yoof sur Pero no es así, no es así Yo no digo mi pasado, no es así Como la vida he crecido Así la vida me ha dado Todo todo tu querido ha perdido Mi amor, está contento Dejo de mí Y pensó que el amor Quiero cambiar para mí Es que te quiero, pero te quiero a ella Tienes que pasamos a todas Y ahora no puedo escoger Es que te quiero, nena Pero la hiciera a ella también Por eso estoy un soltero Y a mi casa de ella Con la mujer que por aquí hay Si tengo todos los años que tengo Yo en mi sentimiento es sentimental Tengo que pasen lo que a mí Vamos a disfrutarlo Trabajo todo a la que se va Y así me tiran la fanatía Que yo vivo y yo necesito el juego Y si nos vamos hasta que amaneja Sin pura fiesta Que esa fecha de todo Que pasamos yo y yo Más que me lanzaba a ser Y si tú eres un rey Y si puedes ser que la vida hay relación Es que te quiero, nena Pero te quiero a ella también Es que las amo a todas Y ahora no puedo escoger Es que te quiero, nena Pero te quiero a ella también Por eso estoy un soltero No me encanta, no me canso No me canso, no Le quiero a todo Y entonces Que me quedo yo todo a la que se va Y así me tiran la fanatía Que no me loco y yo le sigo el juego Y si nos vamos hasta que amaneja Sin pura fiesta Como esa noche de loco que pasamos tú y yo Más que me lanzaba a ser Y si tú eres un rey Más que me lanzaba a ser Más que me lanzaba a ser